Música Vivimos a Mancota, sueños por vez, mis años de infancia Mi primera ilusión, mi discuta, mi amor, son recuerdos del alma Una grande patria se extraña, nación, pueblo, piso el vestido Pero mi corazón se quedó frente a amar, en mi viejo San Juan Pero mi corazón se quedó frente a amar, en mi viejo San Juan Adiós, tierra de mi amor Adiós, tierra de mi amor Me voy, me voy, me voy a buscar mi querer, a soñar otra vez, en mi viejo San Juan Pero el tiempo pasó y el destino abundó, mi terrible nostalgia Y no puedo volver a San Juan, que yo me esperacito desastrear Cabello, aunque haya mi vida, se da, ya el amor me me llama Y no quiero morir, alejado de ti, pues son ritos de alma Y no quiero morir, alejado de ti, pues son ritos de alma Adiós, 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 tierra de mi amor Adiós, adiós, tierra de mi amor A buscar mi querer, a soñar otra vez, en mi viejo San Juan A buscar mi querer, a soñar otra vez, en mi viejo San Juan Donde, donde, en mi viejo San Juan En mi viejo San Juan, en mi viejo San Juan En mi viejo San Juan, que todos los días te dan los de estaré Mi viejo San Juan, en la calle mira acá 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 En mi viejo San Juan, en la calle ya tú ves Mi viejo San Juan, te veo, quiero votar Mi viejo San Juan, San Juan te quiero Mi viejo San Juan, eres mi adero Mi viejo San Juan, eres ciudad bonita Mi viejo San Juan, ahí en la capital Mi viejo San Juan, San Juan Mi viejo San Juan Mi viejo San Juan